El mundo se va a acabar Mierda Muerte por extenuación Por tener relaciones sexuales Con un menor Entonces vamos a dar un pequeño contexto para esta cosa Si se han dado cuenta que los libros y películas de la ciencia ficción Siempre proponen como que Es un mundo increíble Hay carros voladores En regreso al futuro la ropa se ajusta sola Se seca sola marica Es una rechimba Es como ya no hay que lavar Ya no hay que hacer nada Es severo Llegó el 2015 Ni siquiera teníamos la marica tabla que flota No hay nada de eso Pero de todas formas Si estábamos en el futuro Si había cambiado el mundo Y es que el mundo no cambia así Que hayan severas construcciones Y los autos y toda esta vuelta El mundo tiene cambios pequeños ¿Saben que tan pequeño es un cambio? Es así de pequeño ¿Por qué? Porque el mundo El mundo cuando cambia Cambia por pequeñas cosas Por pequeñas máquinas Pequeños aparatos que nos hacen cambiar Nuestro pensamiento Cambiar como Que prioridades tenemos Que queremos hacer Que es lo que buscamos Ese cambio por ejemplo Está en este celular Marica Antes la prioridad ¿Cuál era? Ay voy tarde Tengo que llegar temprano Porque no tengo como avisar O tengo que buscar Un Una cabina de minutos Para llamar Y entonces estaba la cabinita Esta de TV En que uno metía la tarjeta Pero ya no Ahora es como marica No tengo minutos Marica no tengo carga Marica los datos Ya nos cambio el pensamiento Nos cambiaron Nos cambiaron el chip literalmente Nos inventamos la palabra chip Y así son los pequeños cambios Y en este futuro en el que les voy a hablar También una maquina cambió Hizo el cambio Y es una maquina Que iba a ser un cambio tan áspero Pero tan áspero Que en Parse El que inventó la maquina Cuando se dio cuenta de lo que iba a ser La maquina Les explico La maquina con una sola gota de sangre Con una sola gota de sangre Tú la metías en una pequeña gotita Y ya con eso La maquina te decía La forma en la que vas a morir En una frase En una palabra Lo que fuera Y el creador de esta maquina Se dio cuenta De que su maquina Iba a cambiar el mundo parso Y se dio cuenta Cuando metió su propia gota de sangre Hizo la prueba en sí A las gemelas Le salió que iban a morir de viejos Y ellas decidieron probar Que la maquina se equivocaba Ni morir por su propia cuenta Y agarraron la pistola Compraron cada una Pusieron las seis balas en el tambor Para asegurarse de que no se desgachara de tambor ni nada Se atoró marica No pudieron matarse así Se atoró No les permitía morirse de un tiro Entonces pues nada Nos ahogamos Se amarraron Un bloque de cemento a los pies Y se lanzaron desde un puente al río Y cuando llegaron a lo más profundo Estuvieron como media hora por allá Alcanzaron a estar inconscientes Alcanzaron a entrar en coma Pero se enteraron de que se habían lanzado Porque alguien las había visto Las sacaron Y las revivieron Y salieron como si nada Caminando parso Marica la ciemela Testificaron contra Uribe en Arauca Y al malo el carcelaron Así de áspera era esa máquina Definitivamente se cambió el mundo Y cuando el mundo cambia Cuando cambia la perspectiva Cuando todo el mundo Tiene una sola cosa En la que está pensando Quienes son los primeros Que se aprovechan de eso Los políticos marica Los políticos parso La política obviamente se va a aprovechar de eso Parce Ahorita estaba el mundial Y que hizo Duque Cabecitas Los políticos se aprovechan De lo que está en la cabeza De las personas Y si lo que estaba en la cabeza De las personas Era la muerte Pues obviamente Estaba el debate político Para la presidencia Y ahí estaba Donham Donham Hablando de que Para tener el puesto De dirigir el país No puede hacerlo cualquiera parso Para tener el puesto El puesto de dirigir el país Se ve que es el alguien Con huevas Con berraquera Con ese poder Con esa presencia Y pues Quien va a tener mas poder Y mas presencia Mas valor Valor es lo importante Y el valor Se demuestra frente a la muerte Porque es que El ya tiene su muerte Y el saco el papel Y lo leyó Morir Por un auto De 57 años Ese auto Lo me va a matar Yo me voy a parar Frente a el No tengo miedo a la muerte Y igual que No tengo miedo a la muerte No tengo miedo a los problemas De este país No tengo miedo a nada Y el entrevistador le preguntó ¿Cuál era su edad? 53 años En solo 4 años Ese auto Ese auto Lo iba a arrollar Y ese era su mayor fuerte Obviamente Porque le quedaba poco tiempo No tenía que ponerse a pensar En que tendría que tener plata Cuando se retirara En robar En estas maricadas Mas bien Quería pensar Quería ponerlos a pensar En que Tuvieran un buen recuerdo De él como político Como una persona Que le aportó a ese país Y obviamente Eso disparó las encuestas Hizo que los periódicos Se fueran con él Todo Todo estaba hecho Para que él ganara la presidencia Y pues de otro lado Estaba el candidato opositor Fordham Fordham No Hablaba tanto de esto De la muerte De hecho le parecía Como fatalista Que tuvieran que pensar Que para que un político Fuera bueno Tenía que morir dentro de poco Para que no fuera darón O algo así Pero No No De hecho Fuera No Do No 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 No